Yacob en su lecho de muerte, termina su vida escuchando de la boca de sus hijos la declaración oficial de los principios judíos, que es también la promesa de lealtad al judaísmo que sus descendientes expresamos diariamente. En ese momento Yacob se da cuenta que sus permanentes dificultades y sufrimientos... ¿Se acuerdan que la semana pasada le preguntó al faraón, ¿por qué? Se ve muy anciano. Malos y pocos son los mis años en comparación. ¿Se acuerdan de eso? Ahora traigo otra que matrea. ¿Cuánto vivió en total? 147 años. De lucha, literalmente, desde el vientre materno, no habían sido en vano. Porque sus hijos van en el camino de Hashem, todos somos Amisrael. En sus últimos minutos de vida Yacob se da cuenta que su familia, los hijos de Israel, unidos física y espiritualmente, están ahora preparados para el próximo paso, transformarse en el pueblo, no una casa, una familia, el pueblo de Israel. Los Tzadikim, los hombres y mujeres justos, se preparan toda su vida para morir así. O sea, no es la palabra, ¿entendieron? Yacob se prepara y muere alegre porque hizo su cometido. Eso es vivir una vida con sentido, ¿no? Con propósito. Para dejar este mundo con la incomparable satisfacción existencial de sentir que su vida no ha sido en vano. Esto está bueno el nombre de la pera ya, Valleji. Porque vivió. Ahora miren el 147. ¿Se lo dije el otro día de por qué 147 y no 180? No. ¿Cuánto tenía que haber vivido Yacob? ¿Cuánto vivió Ixchak? ¿Está bien? Ixchak, 180. Abraham, 175. Entonces esperábamos de Yacob que a lo mejor viva como Ixchak. ¿Está bien? Bueno. Entonces digamos máximo 180, ¿no? ¿Se acuerdan que Yacob se queja de la semana pasada? Ese famoso pasuque dice, ¿por qué debes tan ansiado? Los malos, se los leo. Pocos y malos, para allá, Baigash. ¿Está bien, Baigash? ¿Dónde está? Es duro lo que voy a decir, pero es una explicación de Jajamín. Dicen así. Baigash, le pregunta al faraón por qué te ves tan anciano y le contesta. A ver, ¿dónde está el pasuque? ¿Dónde estoy? Le viene Rajel, viene el tema, cuando lo presenta el faraón. Acá está. Ahora lo leo. Dice. ¿Dónde está? Esperen. Bayomeru el paró, vanos a qué. Tengo que llegar. Bayomeru el paró. Bayomeru el paró. Bayomeru el paró. ¿Dónde está la relación con el diálogo de papá? Bayomeru el paró, Yacob. Bayomeru el paró. Capítulo 47. Y le dijo, paró a Yacob. ¿Cómo hay yeme yaneja y eja? ¿Cuántos años tenés? Se ve que lo vio muy, 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 muy anciano. Bayomeru el paró. Y le dijo, Yacob va paró. Yeme yene meguray. Los años de mi vida. Shloshim u meachana. Tenía 130. Acá vemos que llegó a los 130. 130 años. Meat. Pocos. Vos decís, por ejemplo, 130, pocos. Bueno, en comparación con su papá. Pocos y malos. Ayu yeme yene jaia. Fueron los años de mi vida. Y no llegaron a los años yene jaia botay. De mis padres. En sus vidas. Vime y meguren. ¿Entendieron? Medio raro, ¿no? La contestación. Uno espera. Suena como que se está quejando. Yacob. Bueno, Yacob tuvo la vida sufrida. ¿Entendieron lo que dijo? Sí. Malos y sufridos fueron los años de mi vida. ¿Cuántas palabras hay? En este Pazuc. El Pazuc es el Cacto. El Pazuc 8. Bayó Mar yacob el paró. Pazuc 9. Pazuc 9. Pazuc 9. ¿Cuántas palabras hay? Hay 33 palabras. ¿Por qué? Dicen, Yacob tenía que haber vivido como su papá. ¿Cuánto vivió su papá? 180. 180. ¿Está bien? 180. Su padre vivió 180. Espere. Así no hay que hacerlo. Su padre vivió 180. Hay 3. ¿Está bien? ¿Y cuánto vivió Yacob? 147. ¿Está bien? O sea, ¿cuántos años menos vivió Yacob de su padre? 33. 33. ¿Cuántas fueron las palabras que se quejó Yacob? 33. 33. ¿Qué dicen los aljamín? Uno por cada palabra. ¿Por cada palabra que te quejaste? ¿Por cada palabra que no dijiste gracias? Un año menos. Fuerte, ¿no? Qué fuerte. Bueno. Pero no digo que necesariamente, pero entendíos. Pero qué casualidad, ¿por qué? Son 180, tenía que haber sido 180. Vivió 147. 33. ¿Cuántas palabras hay en la queja? 33. Ah, ¿33? No. No hay que quejarse. La lección, ¿cuál es? Que siempre hay que ser agradecidos y nunca hay que quejarse.